Buenas tardes. Qué sorpresa verte, la verdad. Nos acabamos de enterar que estabas por aquí. ¿Qué pensabas que estabas en Argentina? Yo, yo sí. Yo me pensaba que estabas fuera, la verdad. Christian, ¿tienes algo que decir? Me parece fuertísimo que estéis diciendo que yo he cobrado más dinero del que está ejecutado aquí cuando realmente lo que he cobrado es lo que está certificado por un tasador. Tú únicamente estás pasándole la pelotita. Yo no estoy pasando ninguna pelotita. Estoy diciendo que en el momento en que yo estaba en la obra hasta que me habéis dejado entrar, que luego ya no me habéis dejado entrar. ¿A que luego no te hemos dejado entrar? Mira, por si no te habías dado por enterado que queríamos que volvieras a nuestra obra. Uno de ellos firmado por mí. Firmado por mí es imposible. Si no hay posibilidades, he recibido. Te dicen que lo han entregado. Ahí yo no estaba viviendo. Un cartero no certifica esto, sino te lo entrega en mano. Y no sé lo que pone dentro. Pues que retomaras las obras y que repararas todo lo que estaba. Tendente por hacer. Y entonces se te pagaría. Para que fuera legítimo el dinero que nosotros te hemos entregado a ti, las cosas tienen que estar terminadas o bien hechas. Tendrías que haber terminado mi tejado. Y eso significa poner el 100% de la teja, no el 20%. Eso significa poner todas las arquetas, que no tengo una sola arqueta a la vivienda. Eso significa que me hubieras sacado el... Y este en el presupuesto no significa que hubieras finalizado. La caja de la luna a la calle. Solo porque no me pagaste lo que me tenías que pagar en su día. 14.500 es lo que a mí me queda por pagarte. Este es tu presupuesto. Y esto es un informe que contrasta tu presupuesto y dice, tío, falta, falta, faltan. Tiene que realizarse, rectificar, rectificar. El 65% de la teja no está puesto. La cundrina no está ejecutada. Falta. Mal ejecutado. Faltan. Azotea transitable. No tiene nada ejecutado. Falta. Te falta un 10% nada más por cobrar. Y aquí de obra falta un huevo, tío. A mí me das esta obra por 55.000 euros y te dejo todo hecho. A falta de los sanitarios y cuatro mierdas. A ti, de verdad. ¿A ti no te gustaría arreglar esto? ¿Tú no dormirías más tranquilo si esta obra estuviese terminada y esta gente pudiese vivir en su casa? Contestándote humanamente, sí. Lo que puedo aportar es que utilicen toda mi herramienta hasta que finalicen la obra. Bueno, eso es un poco gratuito. La herramienta lleva cuatro años ya. Gracias. Y los 10.000 euros que me deben, que no me los paguen. O sea que el problema son 10.000 euros. Si te los pagaran, ¿tú terminarías la obra? No. Ahora, hoy por hoy no, porque no tengo la estructura para terminar una obra así. No puedes terminar la obra. El contratista se va de la casa sin llegar a un acuerdo.